La presencia plena y el amor en ti. Bueno, es muy importante tener presencia plena. Esto se puede hacer a través de respirar profundo, llevar la atención a tu cuerpo, tal vez sentir esa quietud, a través de tu voz en el silencio interno y a través de tener un corazón calmo. Y ahí sentir el gran universo, el gran espacio. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, debemos diariamente fomentar esto en pequeños momentos libres y en una meditación en la mañana y en la noche. Y si se puede, en algunos momentos durante el día. Uno puede tan solo respirar profundo, buscar la quietud, el silencio y la apertura del corazón. Gracias. Gracias. Gracias.